Todo acabó, todo murió, todos mis sueños se van contigo Todo se irá, se irá como una gota de lluvia que del cielo ha partido Yo no sé qué pasó, la luz que había entre nosotros se apagó Yo lo sé, con tiempo curarán mis heridas que dejaron tus recuerdos Pero sé que vivirás en mi corazón, aunque no será fácil olvidarte amor Espero que con esa canción, mi corazón descanse en paz Te olvidaré, me alejaré, a mi corazón tú no volverás Te olvidaré, de ti yo me iré, y aunque me duela yo lo voy a lograr Te olvidaré, me alejaré, a mi corazón tú no volverás Te olvidaré, de ti yo me iré, y aunque me duela yo lo voy a lograr Perdóname, llegó el momento de olvidarme, lo siento mucho No quiero lastimarme, jugarme, lamentablemente tengo que alejarme Dejarte por tus falsas promesas, rechazos, mi vida está hecha a pedazos Yo seguiré, caminaré, no volveré a pisar mi pasado y lucharé Yo seguiré, caminaré, mientras las horas pasan te diré Te olvidaré, me alejaré, a mi corazón tú no volverás Te olvidaré, de ti yo me iré, y aunque me duela yo lo voy a lograr Te olvidaré, me alejaré, a mi corazón tú no volverás Te olvidaré, de ti yo me iré, y aunque me duela yo lo voy a lograr Algún día te vas a enamorar, llorarás y sufrirás Porque en ese momento tú me recordarás Dicen por ahí que a veces se gana, a veces se pierde Pero siempre se aprende Yo siempre...